Antropoceno Nuestra tercera temporada de Antropoceno Este es el encuentro número 18 de la tercera temporada Pero ya hay casi 90 eventos grabados Y cada semana Nos encontramos con temas de actualidad Temas de interés Cuestiones que nos estimulan a todos los miembros de Antropoceno Y los que están viendo esta reunión A pensar y mirar de aquí hacia adelante Qué cosas podemos hacer Nos surgió hace un par de meses La inquietud por la presentación de un libro muy interesante Cuchos autores están aquí en esta sala Me estoy refiriendo a María Eugenia Estensoro Y a Silvia Neistat María Eugenia, muchos la conocen Es periodista, política, emprendedora Fue senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires Del 2007 al 2013 Y candidata a jefa de gobierno en el 2011 En el Senado Nacional Se desempeñó como presidenta de la Comisión de Sistemas Medios de Comunicación y Libertad de Expresión Y fue parte de las comisiones de trabajo y previsión social Minería, energía y combustibles Economía nacional, inversiones y de la Banca de la Mujer Ha colaborado con la revista Time y The Wall Street Journal Y fue secretaria de redacción de la revista El Porteño Y redactora de la revista Mercado Dirigió diferentes organizaciones sociales Entre las que se encuentra la Fundación Equidad y de Agua Argentina Y es defensora de los derechos de la mujer Confundó la revista Mujeres y Compañía Y es también cofundadora y expresidenta del Capítulo Argentino De la International Women's Forum Por su parte, Silvia Naestad Ingeniera Agrónoma Periodista desde 1984 Y editora de la sección Clarín de Economía Desde el 94 Cursó la licenciatura en Ciencias Agrarias de la UCA Y el Máster de Historia de Pensamiento Económico En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Desde el 2013, miembro de la Academia Nacional de Periodismo Se recibió el premio Conex por su labor en la prensa gráfica en el 2007 Y el otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires Es coautora junto a Pablo Mas del libro El Cazador La bibliografía no autorizada de Juan Navarro Y el grupo Excel de Editorial Planeta del 2000 Y juntas, nuestras dos invitadas escribieron En el 2017, Argentina Innovadora de Historia Suramericana Y el tema que nos convoca hoy Laboratorio Uruguay De prácticamente dos meses de edición Con nosotros, María Eugenia y Silvia Bienvenidas, las palabras de ustedes Bueno, bueno Muchísimas gracias, Javier Es un placer estar con ustedes Y la verdad con un grupo que tiene toda esta continuidad No sabíamos en qué nos metíamos con Silvia Esperemos estar a la altura de un grupo tan diverso Y con personas tan preparadas Silvia Sí, bueno, muchísimas gracias Yo a Tropoceno lo conozco desde hace muchísimos años Gracias a Mariano Vinograd Que es realmente un impulsor de este tipo de Haber de este tipo de encuentros De reflexiones Desde la diversidad Así que creo que para María Eugenia Y también para mí Es un verdadero honor y placer estar con ustedes Y presentarles Laboratorio Uruguay Bueno, vamos entonces a hacer una presentación ¿Qué les parece? 15 minutos y después abrimos a preguntas y respuestas Para que sea ágil ¿Sí? Perfecto, perfecto Nos encantaría Bueno, entonces A ver, presentar Ahí está Permitir A ver Muy bien Estamos con Silvia y con María Eugenia Ahí comenzamos a compartir la pantalla Se ve todo lo que tiene la cámara en este momento María Eugenia Y va a pasar a su PowerPoint Seguramente Vamos a ver Un segundito Eso lo ves Perfecto Ahí está Perfecto Muy bien A ver, esperen que me pide que tengo que Actualizar No actualices No actualices Estamos actualizados con todo lo que tenemos en el mundo ¿Qué hago con esto? Lo tengo que hacer sí o sí porque si no Pone cancelar No, pone cancelar Ahí está Ahí está Perfecto Si necesitamos ayuda le pedimos a Luisina Listo Bueno, ustedes ven bien Bueno Con Silvia Empezamos con la idea de Laboratorio Uruguay El pequeño gigante que sorprende en América Latina Cuando todavía no sabíamos que Uruguay Se había convertido en la democracia Más próspera, igualitaria de la región Tiene el PBI per cápita Que es el doble Del de Argentina Más del doble de Brasil Más del doble de México Tiene los índices de pobreza más bajos de la región La menor corrupción Y una calidad de vida Mucho mejor que la mayoría de los países latinoamericanos Tiene un Gini Un índice de Gini Más cercano al de Francia Que al de sus hermanos latinoamericanos Y muchos dicen que su cultura es más de los países escandinavos Más bien empezamos con esta investigación En plena pandemia A los pocos meses de la pandemia Cuando en la Argentina estábamos encerrados No se podían hacer muchos testeos Porque no había test Estaba todo centralizado en el hospital Maloran Entonces estuvieron 180 y pico días Ya no me acuerdo la cantidad de días Encerrados Y del otro lado del río Tenían test nacionales Fabricados por el Instituto Pasteur Desarrollados por el Instituto Pasteur Y fabricados por una empresa de biotecnología uruguaya O sea que tenían ciencia Y ahí es cuando empezamos a decir Algo pasa en Uruguay Y a los pocos meses se sumó también la ola De emprendedores tecnológicos Sobre los que Silvia y yo habíamos escrito En el 2017 En Argentina Innovadora Que eran para nosotros La esperanza de que Argentina pudiera Emprender como estrategia de desarrollo La economía del conocimiento Poner a la ciencia y la tecnología Como motores de su estrategia productiva Porque teníamos dos cosas muy importantes Teníamos un sistema científico de décadas Con tres premios Nobel en ciencia Único en Latinoamérica Con esa envergadura y esa trayectoria Y por otro lado Hasta ese momento Los mejores emprendedores tecnológicos digitales De Latinoamérica Pero esta generación dorada Como la llamamos en nuestro anterior libro Empezó a radicarse del otro lado del río En Uruguay Silvia, si querés agregar un poquito Sí, bueno Bueno, a partir de ahí Nosotras nos preguntamos por qué Por qué se fueron Y a dónde llegaron Y por qué además Eligieron Uruguay Cuando podrían haberse ido A cualquier otro lugar París, Londres, Tokio, etcétera Y a partir de ahí empezamos a descubrir Este es un libro coral Con muchas voces Digamos, de dos periodistas Argentinas Que necesitamos hacer una investigación Y realmente tuvimos Un acceso en el proceso De investigación Muy interesante A diferencia de lo que muchas veces Nos sucede en nuestro país Y bueno Y fuimos Descubriendo Un país Que de alguna manera Lo conocíamos Por las vacaciones Por las referencias De Borges Que dijo que bueno Que por algo Tienen los mismos colores Las dos banderas En fin Pero no En la profundidad Realmente Que pudimos Lograrlo ahora Y esa primera Foto que ven ahí Que se llama La travesía Lo que nos dio Un impulso A tratar de entender Por qué ¿Qué había? Sí A ver Si va la voz Sí Se quedó un poquito Sin la voz Pero la generación dorada Es la falta de respeto A las instituciones Hay un tema De sentirse Atacados El caso tal vez Más notable Es el de Marcos Galperín Pero también había Un tema de operación De las propias Enquistas ¿No? ¿Se escucha? Sí, perfecto Se corta un poco Para vos Pero se escucha Sí ¿Se escucha o no? Ah Sí ¿Se corta? Está un poquito Entrecortado No Bueno Pero no hay problema Esta primera Que estamos ahí Celebrando con María Eugenia En el INVAP Este primer slide A ver Yo Muestra Logic Fundado por un matemático Argentino Silvia, tal vez Saca tu imagen Ah Sí No sé cómo hacer Salvo que salga yo De la Apaga tu cámara Ahí está Perfecto Ahí está Ahora Excelente 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 Entonces eso Tal vez evita Que se corte Bueno Si no lo puedo tomar Puedo tomarlo Desde mi teléfono Y salgo Seguí vos María Eugenia Salgo de la computadora Y me voy al teléfono Me parece que por ahí No, está bien Está bien Estamos bien Bueno Entonces les estaba contando El caso de Satellogic Que es una empresa De un matemático Argentino Que generó Una empresa De satélites Muy pequeños De nanosatélites Incubó en el INVAP Que es realmente Una joya Que ustedes también La conocen muy bien En Bariloche Y sin embargo Por lo que significa La construcción De esos nanosatélites Donde el 70% De sus insumos críticos Son importados Y que para poder Ponerlos en órbita Necesita La firma De al menos Cinco ministros Bueno Finalmente Milano Kárkerman Se instala En la zona franca De Montevideo O sea Para que su empresa Pudiera Desarrollarse Seguir operando Tuvo que irse De la Argentina María Eugenia Sí Bueno Ese era uno De los casos En esta foto María Eugenia ¿Me escuchás? Sí Yo sí Esta foto Es de 2016 Es de nuestra investigación Del libro anterior Y Satellogic Era uno de los ejemplos De este De este emprendedor argentino Que tuvo la idea De hacer estos Mini satélites Que tienen el tamaño De un lavarropas Y que está Construyendo Una Una constelación De 300 satélites Alrededor de la tierra Para tener Imágenes En tiempo real De todo el planeta Para la agricultura Para saber Del clima De la minería De todo lo que Uno quisiera No hay Otras dos empresas En el mundo Que están haciendo esto O sea que Estamos Esto es tecnología ¿No se escucha? Sí Te escuchamos perfectamente Ah Esto es tecnología Absolutamente de punta Y Y Lanzaron Tres Nanosatélites Desde Argentina ¿No? Fabricados en Argentina Que eran los prototipos Pero como dijo Silvia Después Se tuvieron que ir a Uruguay Porque era imposible Era imposible Tener que conseguir La autorización De los cinco ministros Para poder Ponerlos en órbita Desde China O desde Cabo Cañaveral O desde Nueva Guinea No sé dónde Era el otro lugar Que hacían Así que Finalmente Se instalaron En Uruguay Ahí nos ven En esta segunda etapa En la sala limpia Por eso estamos Con estos Con estos trajes Donde se fabrican Los nanosatélites Ahí Y Y ahora Satellogic Está Ya Inauguró Una planta Muy grande En Holanda Porque ahora Tiene que Antes podía ser En Uruguay 20 satélites Por año Pero ahora necesita Fabricar 100 Y Y lo que nos dice Es que Primero que la mayoría De los proveedores Están en Europa Y con la pandemia Se dieron cuenta Que era importante Estar cerca De los proveedores Que aunque Que no son tan Sofisticadas En Latinoamérica No tienen Brasil Dicen Podrían fabricar Algunas de las partes Pero dice que Importar y exportar Cosas de Brasil Es casi tan complicado Como Argentina Y esto muestra El atraso Industrial De nuestra región Por eso damos El caso Donde Los primeros satélites Se llamaban Manolito Milanesat Para que vean El compromiso Con el país Que tiene Emiliano Quien ahora vive En España Pero finalmente Se tuvo que Tuvo que ir Armando la empresa En distintos lugares Por las restricciones De Argentina Después incluso De 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 Montevideo Cuando Nosotros podríamos Estar orgullosos Bueno Ahora Uruguay El presidente La calle Pou En un video Que hizo Para la feria De De Dubái Hace dos años Bueno Uruguay De parte De que fabrica Nanosatélites Y es verdad Aunque Las patentes Y la idea Y todo Y el equipo De conducción Es argentino Esto vemos Como la Argentina Que podría haber dado En los últimos Diez años Un salto Enorme Como hicieron Israel Corea del Sur Irlanda Que era la hermana Pobre de Europa Irlanda Es un caso Que Nos tendría Que interpelar Porque a veces Corea del Sur Parece muy distante Israel lo mismo Pero Irlanda Es un país Pequeño Que tuvo el 20% De la población Muy parecido A Uruguay Que en el siglo XX Se fue yendo Del país Por falta De oportunidad En Uruguay También El 20% De la población Emigró Desde los años 50-60 Gran parte De la Argentina Por falta De oportunidades Bueno Los irlandeses Terminan La guerra De Irlanda Del norte Y todos esos problemas A fines de los 90 En ese momento La economía Básicamente Era agraria Exportaban Producían papas No mucho más Deciden ser Un polo de innovación El portal De entrada La puerta De entrada Para las grandes Empresas tecnológicas Globales A Europa Y después Hacia otros Otros lados De los continentes Y así fue Como Irlanda Dio un salto En su desarrollo Hoy es un polo Tecnológico importante Y tiene el PBI Per cápita Más alto De Europa 100.000 dólares Por habitante Y tiene además La población Joven Mejor educada Con graduados Universitarios Mayor cantidad De los jóvenes Que el resto De Europa Y esto lo hizo Les estamos diciendo Desde fines De la década Del 90 Entonces ha habido Países Que se dieron cuenta Que la matriz Productiva En ese momento Era la tercera Revolución Industrial Pero ahora Que estamos En la cuarta Se dieron cuenta Que había que Poner a la ciencia Y a la tecnología En el centro Y la innovación En el centro De su matriz Productiva Y dieron un salto En su desarrollo Y en el bienestar De la población Como no habían tenido En un siglo Esta es como La visión Que no vemos En la Argentina Que Uruguay Por cosas Que les vamos A contar ahora Está en mejores condiciones Y tiene una estrategia Para dar ese salto Y esto debería Tal vez Interpelarnos A los argentinos Que siempre Tenemos oportunidades Que las vamos Dejando pasar Por otro lado También queremos Perdón Queremos decirles Que este libro No fue escrito De ninguna manera Para mostrar Al Uruguay Como el espejo Como la contracara De la Argentina Y para que nos la seremos Más bien Es decir Los uruguayos Son el país Más pequeño De la región Tal vez con La menor cantidad De recursos Naturales Y de recursos Humanos De Latinoamérica Y sin embargo Tiene los mejores Índices Económicos Sociales Y políticos Porque en estos 40 años De retorno A la democracia Eligieron Primero ponerse De acuerdo No volver A los enfrentamientos Y han cimentado Y han cimentado Una cultura política Que es la base Y después económica Que es la base Creo Del progreso Palabra que ya Ha desaparecido Del léxico Latinoamericano Y nosotras Con Silvia No hemos perdido El ideal De que el progreso No nos pase De largo Como el macondo Bueno Esta es una foto De Che Guevara Que estuvo En los años 60 En Uruguay Ustedes se deben acordar Que en esa época Era el mayor enfrentamiento El momento De mayor enfrentamiento Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética La Unión Soviética Bueno Primero Kennedy invadió La Bahía de los Cochinos Y no logró Derrocar a Castro Después La Unión Soviética Puso misiles Que apuntaban A Estados Unidos Y se desató La crisis De los misiles Bueno Esto fue un año Después De la visita De Che Guevara A Uruguay A una reunión De Consejo Interamericano Económico y Social De la OEA Donde se anunció Estados Unidos Anunció la Alianza Para el Progreso Pero en este contexto De máxima tensión Fue el Che Guevara Como Ministro de Industria Y Presidente Del Banco Central No hubo ninguna tensión Entre el representante Norteamericano Y él Como todos temían Y cuando terminó Su estadía Dio un discurso En la Universidad De la República Como si fuera La Uva Acá Ante un auditorio Repleto Y también gente En las calles Que lo veía Por altoparlantes Y ¿Qué es lo que Él dijo? Les dijo Ustedes Yo conozco Toda Latinoamérica Y puedo decir Que lo que tiene Uruguay Que es una democracia Donde se pueden Hablar pluralmente Yo sé que este gobierno Que el gobierno No está de acuerdo Con mis ideas Pero puedo Hablarles aquí Lo que yo les digo Cuiden esta democracia Y no sigan El camino Que seguimos En Cuba Que es un camino Que cuando no hay Otra alternativa Uno toma las armas Porque uno Cuando empieza El primer tiro No sabe Cuando va a ser El último Entonces Uruguay Ya tenía Lamentablemente La izquierda uruguaya No hizo caso Estaba atraída Por la Como el resto De Latinoamérica Los jóvenes Y la izquierda Por la revolución cubana Y empieza Todo el tema De la guerrilla Y después Un golpe militar El primero Que tuvieron En el siglo XX Un golpe militar Que duró 12 años Y fue Muy duro Pero como vemos Ya había una cultura Donde había Una democracia Estable Donde además Tenían La costumbre De ponerse De acuerdo Los blancos Y colorados Se habían Matado En el siglo XIX Cuando pensamos ¿Por qué Uruguay Hoy lo vemos A Sanguinetti A Mujica Juntos O que va A la calle Pou A Brasil Con Mujica Y Sanguinetti A la Asunción De Lula ¿De dónde Tienen esta cultura? Bueno Ya viene Ellos en el siglo XIX Después de haberse Matado Como los federales Unitarios Se dieron cuenta Que ninguno Iba a prevalecer Sobre el otro Entonces La extinción Del otro Ya no era Un proyecto Político La hegemonía Tampoco Y empezaron A hacer acuerdos Y bueno Acá como les decía El viaje Reciente Bueno En un continente Donde hoy La democracia Está en crisis Y en el mundo Las democracias liberales Están en crisis Hay un gran descontento De los ciudadanos Con sus Gobernantes Uruguay Aparece En el índice Global De democracia En el puesto Número 11 Está Junto a los países Escandinavos Y por Por encima De Canadá De Japón De Alemania De Gran Bretaña De Francia Muy por encima De Estados Unidos Que aparece Entre las democracias Imperfectas O defectuosas En el puesto En el puesto Argentina En el 50 También Entre las democracias Defectuosas Y este índice Habla de que hay Un 50% De la población Mundial Que vive En gobierno Bajo gobiernos Autoritarios O dictaduras Entonces Con todos Sus defectos Vemos como La democracia Liberal Sigue siendo Un régimen Que hay que cuidar Y los uruguayos Después de lo que les pasó En los años 60 y 70 Decidieron cuidar Esa democracia Y por eso Vemos estas fotos Que en el mundo Actual Realmente Nos Nos llaman La atención ¿Querés seguir? Sí, sí Ahí vemos Exactamente La foto Cuando asume Alberto Fernández Donde Está Tabaré Arias Y Perdón Tabaré Vázquez Y justamente Con el recién Electo La calle Pou Lo que estaba Contándolo Es María Eugenia Realmente Tiene Lazos muy profundos Porque no se trató Hubo un acuerdo Entre los dos partidos Mayoritarios Pero después Irrumpió El Frente Amplio Y el Frente Amplio Fue una izquierda Muy democrática Nacida En compás De La iniciativa De un general Del ejército El líder Sereni Que pensaba En el mañana Después Pensaba En la cosa Pública Pensaba Que la cosa Pública Se construye Sobre la base De partidos Políticos Sólidos De instituciones De acuerdos Y creemos Cuando estábamos Investigando Y escribiendo El libro Justamente Con María Eugenia Nos planteábamos La diferencia En lo que son Las negociaciones Políticas Del Uruguay Donde no se busca La primacía De un partido Sobre el otro Sino que se trata Tampoco hay Posiciones Irreductibles Rompen con esa idea Del proyecto Hegemónico Fundacional A un modo De comparación Hubo Un sociólogo Muy importante En la Argentina Que ustedes Lo conocen Que es Portantiero Juan Carlos Portantiero Que él decía Que uno de los problemas De la Argentina Y de que también El nudo central Es que en la Argentina Había un empate Hegemónico O sea De fuerzas políticas Que no se ponían De acuerdo Que estaban Empatadas En una pelea Feroz Por la hegemonía Del uno Contra el otro Y lo que aprendimos En Uruguay Donde además El día Patrio De Uruguay No es el día De la independencia Respecto De Portugal Sino que es el día Donde se celebra La constitución Donde ellos Se sienten Ciudadanos Donde está la idea Del Estado Soberano Estabilizador Con ideales Republicanos ¿No? Uruguay Se ve a sí misma Como republicano Y la gente Se considera a sí misma Como ciudadano Bueno Eso Nos parecía Que sería muy interesante Para nosotros Como argentinos Echar una mirada Incluso A lo largo De la escritura Del libro Vimos procesos De discusión En el Congreso Por ejemplo Cuando se discutió La reforma Previsional Bueno Acá Las discusiones Son realmente De un nivel De tensión De agresión De posiciones Irreductibles Y ahí Es un tema De escuchar Al otro De ver Cómo se puede Exorcizar Aquello Que no Que puede No funcionar Tienen mecanismos Además de democracia Directa Muy interesantes Como son Los plebiscitos Que les permiten Seguir funcionando Es decir Por ejemplo Se plebiscitó Un tema Muy interesante Que es Si los uruguayos Podían o no Privatizar Sus empresas Públicas En un momento En que en nuestro Continente Había una ola Privatizadora Y los uruguayos Decidieron que las Empresas públicas Siguieran En manos del Estado Por ejemplo Nadie más Volvió Sobre ese tema Incluso ahora Que no tienen agua En Montevideo Hay todo un debate Acerca de cómo Qué pasó Con esa empresa Pública Que no invirtió Que solo Se nutre de agua De las cuencas De río Y no hizo Las inversiones Suficientes Para llegar Al río De la plata Etcétera Sin embargo Lo que se plantea Es lograr Una mayor eficiencia No volver atrás Incluso María Ingenia Vamos a contar Lo que pasó En términos De derechos humanos Bueno Lo que es interesante Y acá Acá Bueno Estas fotos Que estamos pasando Ahora voy a lo De los derechos humanos Pero esta es una foto Que en nuestro libro Empieza con las fotos De familia Que la que estamos mostrando Son estas fotos De familia Donde los expresidentes Se muestran juntos Porque este es como Un ritual cívico Que desde el 85 Desde que ellos Retornaron a la democracia Han hecho un esfuerzo Aunque piensan Bien distinto Porque la calle padre Que está sentado ahí A la derecha De Mujica Bueno, ellos no tienen No tienen mucho que ver Ideológicamente Y sin embargo En Uruguay Las fiestas patrias Los traspasos de mando Momentos de crisis O en este caso Como en 2016 Los uruguayos pensaban El que gobernaba Era el segundo mandato De Tabaré Vázquez Los uruguayos pensaron Que habían encontrado Petróleo en el mar Uruguay no tiene petróleo Importa el petróleo Y muchas cosas Casi todo ¿No? Y entonces era Era un tema Muy relevante ¿Qué hizo Tabaré? En lugar de Decir Yo encontré Prepetróleo El Frente Amplio Va a ser nosotros Que somos los ¿No? Decidió convocar A una reunión Con los expresidentes Y en la conferencia De prensa Donde le preguntaron ¿Por qué los había llamado Los expresidentes? Para dar la noticia ¿No? De que se estaban haciendo Exploraciones Y que tal vez Tenían la posibilidad De encontrar petróleo Él dijo Porque todos Estos expresidentes Han gobernado Y tienen una gran experiencia Y nosotros No vamos a hacerlos Nosotros podemos Encontrar el petróleo Pero después Seguramente puede haber Un gobernante De otro partido Esta es una política De Estado Que va a ir Más allá Del Frente Amplio Entonces esta idea Esta democracia Que reconoce Al otro A la oposición Y que hay políticas De Estado Que hay que ponerse De acuerdo Para que no sea Que un gobierno Decide una cosa Y el otro Da marcha atrás La continuidad En las políticas De Estado Hay matices Entre la izquierda Y la derecha Pero no es un Volver a empezar Bueno Esto Que parece Razonable Bueno El mundo Hoy no es muy Razonable En Latinoamérica Todavía seguimos Entre una visión Más de los años 70 O populista O marxista Y una visión Liberal Como dos Decía Silvia Dos mitades Que no se ponen De acuerdo Entonces se va De un lado Al otro Eso en Uruguay Hoy es como Una isla democrática Y esta es una foto Que muchos Entrevistados Nos dijeron Y ciudadanos También Que añoran Esa foto Donde ya hay Dos presidentes Ahí está Jorge Valle Y el mismo Tabaré Que ya fallecieron Bueno Pero añoran Esa época En que se veía Los cinco presidentes Juntos Y estos son Los hombres Que hicieron La transición A la democracia En Argentina Este año Cumplimos 40 años De retorno A la democracia No podemos decir Que ha sido Una transición Exitosa Por el grado De enfrentamientos De violencia Que vemos Y también Porque hemos Multiplicado La pobreza Por seis Por siete En estos años Los uruguayos Pueden estar Orgullosos De que hoy El país Tiene menos Violencia Y que además Hace 17 años Que crecen De forma Ininterrumpida Y que hay Una Una sociedad Combinada Como decía Al principio Con bajos índices De pobreza Y con un índice De Gini Que ojalá La Argentina Lo tuvimos Hasta los años 70 Un índice De Gini Similar Pero se ha perdido Esta foto Fue una de las También de las Razones Por las cuales Decimos Que hay detrás De estos dos Líderes políticos Que fueron Realmente enemigos Porque Sanguinetti Fue ministro Del partido Colorado En la época De Pacheco Aeco Y también De Bordava Arría Antes del golpe Militar Fue ministro Cuando el gobierno Democrático Combatió Primero con la policía Y cuando fue superado Con las fuerzas armadas Pero con la ley A la guerrilla Y Mujica Que hoy nos parece Este hombre sabio Que sufrió tanto Pero que no tiene Odio en su corazón Fue un líder Guerrillero Muy muy Guerrido Lo detuvieron Cuatro veces Se escapó Una vez recibió Seis tiros Estuvo Tres meses Entre la vida Y la muerte Y la muerte En el hospital Militar Los militares Lo curaron Que también es algo Que nos pareció Paradójico No lo dejaron morir Le salvaron la vida Después se volvió a escapar O sea que No era El hombre que vemos hoy Estuvieron muy enfrentados Y hoy ellos Se abrazan Han escrito un libro En conjunto Porque dicen Que quieren mostrar Las generaciones venideras Que lo que distingue A la democracia Republicana Y de matriz liberal Porque eso es lo que dicen Además ellos No tanto Mujica Pero sí Sanguinetti Que lo que Lo que es Es que En la democracia liberal El diálogo Republicano Y uno puede Puede procesar Los disensos Es el sistema político Que habilita el disenso Y que los puede procesar Y otro tema Con el tema De los derechos humanos Que decía Silvia Sanguinetti Fue el primer presidente De la democracia Recuperada Y dictó primero La amnistía A los presos políticos De la guerrilla Que salieron en libertad Que habían estado presos Bajo la dictadura Y se los amnistió De los crímenes Que pudieron haber cometido Y al poco tiempo También dictó Una ley de amnistía Que la llaman La ley de caducidad Que amnistió A los militares Porque dijeron Lo que dijo Nos dijo Sanguinetti No quería que sucediera Lo mismo Que veían que estaba pasando En la Argentina Con el levantamiento De Semana Santa Etcétera Dos veces A través de Plesbiscitos El Frente Amplio Y la central obrera Intentaron Derogar Juntaron las firmas Que tienen que juntar El 25% Del padrón electoral Para que se apruebe Juntar El plesbiscito O el referendo En este caso Era plesbiscito Y juntaron las firmas Y sin embargo Una vez En 1989 En el último año De gobierno De Sanguinetti Y después En la elección En que ganó Mujica Como presidente Intentaron otra vez Juntaron las firmas Si se votaba A presidente Y además Por si querían Mantener la ley De caducidad De amnistía A los militares O no Y la ciudadanía Dijo que quería Mantenerla Y en Uruguay Lo que nos dijeron Los conflictos Y los desacuerdos Ideológicos Se dirimen No a piedras No demonizando Al adversario Ellos tienen Instituciones Que las usan Y no quiere decir Que estén de acuerdo Tuvieron un referéndum Muy duro El año pasado A ver si Bueno El año pasado Hubo un referéndum Muy duro Donde de vuelta El Frente Amplio Y la central obrera Juntaron las firmas Para derogar Lo que se llama La LUC La ley De urgente consideración Que sería como Bueno Una ley En la que El presidente Había mandado Al congreso Se había aprobado Con su plan de gobierno Era una ley Ómnibus Intentaron De derogarla Y el gobierno De la calle POU Logró Que se ratificara No se habla más Del tema No se sigue Discutiendo Entonces Los desacuerdos Finalmente Los decide La ciudadanía Votando Bueno Y esto tiene Resultados Como ven En este En este cuadro Que Silvia irá Contando Esto tiene resultados El ponerse de acuerdo Tener una izquierda Y una derecha Que reconocen al otro Que no se demonizan No piensan igual Pero saben que tienen que convivir Bueno Ha dado Resultados económicos Como los que no tenía Uruguay En los años Ni 60 Ni 70 Ni los 80 Efectivamente Es un cuadro Realmente A ver Como decía recién María Eugenia A ver Uruguay No fue siempre así Y nosotros Nos preguntábamos Y preguntamos ¿Cuál era La razón? ¿Cuándo cambió Uruguay? Y Hay muchísima Coincidencia Que el cambio De Uruguay Coincide Con la crisis Con la feroz crisis Del 2001 Fue un momento Realmente tremendo Como el que vivimos Nosotros acá ¿No? Con cierre de bancos Este Fuga de depósitos Yo acá tengo Para Hay un libro Muy lindo De Paulillo Un gran periodista Uruguayo Que escribió Los 248 días De lo que fueron Cuando se le fueron 16.000 millones de dólares De depósitos Que el durezo Eran de los argentinos El PBI Les cayó 11% La inflación Les saltó De un día Otro 26% El desempleo Fue del 20% Bueno Una pobreza Tremenda Hubo Fraudes El más conocido Del grupo Velox De una familia Muy tradicional Uruguaya La familia Peirano Que Justamente El padre El patriarca De ese grupo Muere en la cárcel Lo que pasó Con el banco Comercial De los hermanos Rom Etcétera ¿Y cómo salen Ellos De esa situación? Bueno Hay un acuerdo Un acuerdo Político De muchísima Envergadura Alrededor Del presidente Valle Que define No caerse No aislarse Del mundo Reprogramar La deuda Pero no declarar Un default Conquista Que fue el camino Que tomó La Argentina Y eso fue Muy significativo Para Uruguay Porque ahí Arranca un despegue Es decir No queda aislado Como si quedamos Nosotros Financieramente Del mundo Viene un despegue Viene un despegue Muy interesante Fíjense Que hoy Por ejemplo Las exportaciones De Uruguay El 50% Son materias primas El 30% Son servicios Y dentro De esos servicios Y hay un 20% De exportaciones Metas Industriales Que vienen De una industria Que también De alguna manera La Argentina Desechó Como es la industria Segnóstica El peso Del turismo Que era del 25% Antes del año 2000 Hoy es el 3% El crecimiento De su industria De manufactura Que hoy Representa El 17% Del PBI Uruguay Es hoy El tercer exportador Per cápita Del mundo En Tercer exportador Per cápita Del mundo El primero En software Per cápita Ha crecido Como decía María Eugenia Un 3,4% Anual Promedio En los últimos 17 años El riesgo País Nuestro Es 2.300 El de ellos 100 puntos Nada más Y tiene Un PBI Per cápita De 18.000 dólares Por habitante Y el 25% De su energía Es energía Renovable Ha generado Además Un sector A ver Un sector Un nuevo sector Industrial Muy interesante No solo Por el tema De las De las Plantas De celulosa Que van por Su tercera Planta Que incluso Supera En las exportaciones Las exportaciones De carne Que han sido Siempre las exportaciones De estrellas De Uruguay Hoy la industria Celulosa Les va a aportar 4.500 millones De dólares Hubo una transformación En el agro Uruguayo Y en gran parte Se lo deben De alguna manera Al aporte De los argentinos Que a raíz De la pelea Con el campo En el año 2008 Muchos fondos Fueron para Uruguay A trabajar Esos suelos Duros Con muchos Asaltos Muy difíciles Pero se logró Una transformación De un país Pastoril A un país Realmente agrícola Adoptando Tecnología de punta Y lo último Que está sucediendo En Uruguay Y es muy interesante Es el tema De Uruguay Como un hub De Un hub Muy importante En la industria Del conocimiento La pregunta Es si va Realmente A poder desarrollarlo O va a quedar Como algo Digamos Como un paso Intermedio Para ir a otros Mercados Más amplios O finalmente Eso va a lograr Profundizar Echar Raíces Pero María Eugenia Tiene mucho Para contarles En este sentido Yo les pediría Si podemos aprovechar Unos pocos minutos Así le damos paso A la charla De todos Por supuesto Si nos entusiasmamos Mucho Eso es lo que pasa Bueno Acá tenemos Los que se han radicado En Uruguay No son solo Emprendedores tecnológicos Hemos hablado Con un abanico De personas Entre ellos Está Julio Boca Y que esa fue Una de las entrevistas Y es uno de los capítulos Más lindos del libro Julio Boca Se fue En el año Hace como 18 años En realidad Se quedó a vivir En Uruguay Porque se enamoró Después de que dejó La danza Ese verano Se fue a Uruguay Y Se tomó vacaciones Nunca en su vida Se había tomado vacaciones Y ahí Se enamoró De un uruguayo Y vive ahí Pero Lo que le ocurrió Fue que él empezó A ir al Valé del Sodre Que era el Valé Nacional Y Dice que a veces Había cinco personas Nada más En la sala De espectadores ¿No? El Valé Se había deteriorado Muchísimo No tenía espectadores Y él Iba cada tanto Porque le interesaba Y un día Le ofrecieron Dirigir el Valé Y él le dijo Al ministro De 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 Cultura Miren Yo estoy acostumbrado Al sistema americano Que es que tenemos Audiciones Todos los Todos los años O sea que no son Contratos de por vida Que tenemos que incorporar Gente joven Clases todos los días Y después El ensayo Bueno Un ritmo Y muchas más funciones En Europa En Estados Unidos Él tenía Como 300 funciones Al año Dice que En el Colón Se llegan a 60 Más o menos Bueno Se reunió Con el ministro De De Cultura Que en ese momento Agarró el celular Y lo llamó A Mujica Y Mujica Lo recibió Al día siguiente Y lo respaldó Él tuvo el respaldo Político De Mujica Y también Después de los Otros partidos Para hacer los cambios Que cuando él En el Colón También alguna vez Le ofrecieron Él puso Las condiciones Y le dijeron Que no Lo mismo Le pasó Después a Paloma Herrera Como sabemos Que ella estuvo Varios años Pero renunció Porque justamente No querían cambiar Las condiciones De trabajo Y el ballet De Uruguay Empezó a convertirse En una compañía Internacional De renombre A viajar A hacer giras Y hoy En Julio Boca Los uruguayos Se sienten Se sienten Como alguien También propio Y dice Que él solo Hizo Lo que se puede Hacer En cualquier País De Latinoamérica Si hay deseo Y si hay respaldo Político Por eso Este tema De la democracia Nosotros le damos Mucha importancia Y para ir cerrando El gobierno De la calle POU Como continuidad Algo importante Que hizo El Frente Amplio El Frente Amplio Creó La Agencia Nacional De Investigaciones E Innovación La ANI También empezó A dar sustillos A startups Y fue creando Un pequeño Ecosistema De innovación Con políticas Públicas Y también Con muchos Emprendedores Talentosos Ahí a diferencia De la Argentina El Estado Financia También a las universidades Y ha ayudado A crear Incubadoras En universidades Privadas Hay un lugar Que se llama El LATU Que sería como El INTI Un predio Donde están Los laboratorios Tecnológicos Del Estado Pero que también Están La Cámara De Empresas De Tecnología Empresas De Tecnología Privadas Universidades Públicas Universidades Privadas Lo público Y lo privado Cooperan Trabajan Juntos No hay Esta división Que tenemos Lamentablemente En nuestro país Y quienes Desarrollaron Las políticas De innovación De Tabaré Vázquez Que fue quien Tuvo esta idea Así como El Plan Ceibal Que es pionero En el mundo Y el único Que según El MIT Fue finalmente Exitoso Eran Eran Seos De Empresas Tecnológicas Miguel Brechner Fernando Brun Esta cosa Que Criticaban A Macri Porque había Puesto Seos En el gobierno Bueno Tabaré Vázquez Puso Seos En su gobierno Justamente Para desarrollar Las políticas De innovación Y esta idea De que trabajen Los CEOs Y los científicos Juntos Fue algo Que empezó A sembrarse En el Uruguay En los 15 años De gobierno Del Frente Amplio Y que ahora La calle POU Quiere potenciar Porque lo que no se hizo Fue internacionalizar Y poner A Uruguay Como un Un país Que exporte Tecnología Y eso es En lo que están En este momento Están trabajando De hacer De Uruguay Y con el Unión de los argentinos Están apostando Que teniendo A los grandes Emprendedores Tecnológicos En la Perdón En Uruguay Eso puede ser Y ahora Si cierro Tienen la esperanza Y esto nos lo dijo Nicolás Jodal De los empresarios De una empresa De inteligencia artificial Hace ya 30 o 40 años Líder en Uruguay Él nos contó Que en realidad La industria Del software Que es tan buena Como explicó Silvia Nació en los años 60 A raíz De la noche De los bastones largos Cuando Onganía Interviene a la universidad Y nosotros Asistimos A esa fuga De cerebros Que creemos Que de alguna manera Truncó El desarrollo Productivo Argentino Económico Argentino Muchos científicos Se fueran Milstein Inglaterra Ganó el premio Nobel Y Manuel Sadowski Que fue El padre Un matemático Que fue el padre De la informática En Argentina Se fue Con su equipo De la UBA Se fueron A la UDELAR La universidad De la república En Montevideo Y crearon La carrera De informática Que fue La primera De latinoamérica Después de MIT Y es la base De la industria informática Y Jodal nos decía Bueno Ahora con Globant Acaba de comprar Su empresa GeneXus Teniendo A los De Globant A los Mercado Libre Y tantos otros Emprendedores Argentinos Tan potentes En Uruguay Tal vez Podemos dar Un salto A la economía Del conocimiento Así que Bueno Vemos como Los uruguayos Con su cosa Más mesurada Y de continuidad Y más prudentes Y Aprovechando Muchas veces Lo que la Argentina Desecha Por razones ideológicas De derecha En los años 60 Populistas Ahora Y nuestros Enfrentamientos Que no lo hemos Logrado saldar Los uruguayos Van aprovechando Mucho de eso Y Como les decíamos Hoy Es la democracia Más igualitaria Y próspera De la región Y ahora Si las preguntas Y disculpen Que nos entusiasmamos No me dimos Muy bien La charla Muy bien Entonces aquí Vamos a dar vuelta La página Seguimos hablando De El Vamos a algo Del modo vacía Si los puedo ver Ahí estamos La vamos a Perfecto Le pido a todos Silenciarse sus micrófonos Y solamente que va a hablar Que abra su micrófono Y Este En el orden De cada uno Le demos la palabra A este recorrido Por el laboratorio uruguayo En la economía Lo social En lo cultural En muchos temas Tengo en lista Tengo en lista Por ahora Tres personas La primera Que está en orden Es Mario Lanari Mario Te escuchamos Sí Muchísimas gracias Por lo que dijeron Me parece Realmente entusiasmante Me surgen Como dos Preguntas Una es Si ustedes No creen Que La fuerza Relativa De lo institucional En Uruguay Les permite A ellos Direccionar El país O sea Movilizar La sociedad Hacia donde Quieren Más allá De que son Muy civilizados Digamos Yo veo Como un contraste Que en Argentina Hay otras fuerzas Que operan En la sociedad Y que Lo institucional No las puede dominar O se Digamos O se Hace llevar Por las otras fuerzas La segunda Cosa Que me inquieta Es Entender Si Uruguay Va a poder Sostener Su Su desarrollo Teniendo Dos socios Más grandes Un poco Digamos Díscolos Como Argentina Y Brasil Muy bien A ver Silvia Ahí no te escuchamos Silvia Abri tu micrófono Ahora se escucha Sí Gracias Mario Por la pregunta Lo institucional Justamente Una de las A ver La historia uruguaya Está absolutamente Ligada Al respeto Y a la construcción De las instituciones Eso En la medida Que fuimos analizando Con distintos Historiadores De derecha De izquierda Y de otras Visiones En el propio Uruguay La coincidencia Es absoluta El respeto A las instituciones Una justicia Que funciona La necesidad De los acuerdos Eso es realmente Muy 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 llamativo En Uruguay Y es como algo Que no se toca Y es realmente Muy interesante En cuanto a lo otro Mario Si va a poder Claro Uruguay nace En realidad En el fondo Como un estado tapón Entre estos dos Países gigantes Pero también tomaron Tal vez en el año 2000 2001 El presidente Valle Tomó la decisión De desacoplarse Del destino De sus dos socios Mayores Es un verdadero desafío De verdad Pero lograron Un camino propio De desarrollo De alguna manera Con una industrialización Particular Por ejemplo En el caso De las celulosas Con ahora Con el hub Tecnológico Incluso Les diría El tema Del acuerdo Con China Que le impulsó Tabaré Y que También lo pretende La calle Pou Es decir Están buscando Un camino propio Ojalá Con las limitaciones Que uno conoce ¿No? Pero Da la impresión Que en este camino De acuerdos Internos Y ponerse un norte Da la impresión Que lo están logrando No sé María Eugenia Y coincido Solo digo Lo de lo institucional ¿No? Cuando nosotros Hablamos de seguridad Jurídica En nuestros debates En nuestros debates En la Argentina O del respeto A las instituciones Que parecen Como títulos Grandilocuentes Muy abstractos Pero en este caso Uruguay es un ejemplo De El libro Que fue tan importante ¿Por qué fracasan Las naciones? ¿No? Donde después De haber estudiado Un montón de casos Los autores Hace una década Este libro Que fue muy impactante Lo que muestra La diferencia Entre por qué Hay naciones ricas Y otras pobres Es lo institucional No tanto las políticas Sino si son políticas Si son políticas Inclusivas ¿No? O extractivas Bueno, Uruguay Tiene una matriz Inclusiva La política Lo que hace Reparte el poder Y no es esa cosa Extractiva De sacar a unos Y después Hay otra cosa importante Uruguay Que Uruguay Es una república Liberal Donde el ciudadano Es lo más importante Y la Argentina Es en realidad Una democracia corporativa Donde las corporaciones Están por encima De los ciudadanos Lamentablemente El ciudadano Es casi como Un convidado de piedra Y entre Los contratistas Del Estado Los sindicatos Los movimientos sociales Los políticos La verdad Hay un modelo Muy extractivo La patria contratista La patria El pacto militar Sindical Todas esas cosas De los que hablamos De los años 80 Se han agravado No los hemos solucionado Los uruguayos No son Una república Corporativa Perfecto Tengo en lista De espera A Mariano Vinograd Y a Lisandro Ville Mariano Vinograd Te escuchamos Mariano Bueno Muchas gracias Silvia María Eugenia Estuve en la presentación Del libro En el Museo De Bellas Artes Allí no hubo debate Había una periodista Que hacía las preguntas Y yo me quedé Desde entonces Con la siguiente espina Tengo Yerno Uruguayo Consuegra Uruguaya Sobrina Que vive en Ciudad Vieja En la calle Cerrito Y yo mismo Yo no me considero Argentino Yo me considero Sudamericano Yo me considero Virreinato Del río De La Platense Yo Yo apoyaría Un partido Que proponga En los próximos Cinco años Eliminar Las fronteras Con Bolivia Paraguay Uruguay Y diría Inclusive Brasil Y Chile Entonces quisiera Decir algunas Salvedades Ese día En el Museo De Bellas Artes Yo quise preguntar Lo siguiente El libro Pone foco En todos los problemas Argentinos Que no tiene Uruguay Pero hay un problema Que tenemos ambos Y que en Uruguay Es más grave Que en Argentina Que es la macrocefalia Ese problema Lo compartimos Uruguay Tiene otro problema Es una nación rica Pero la gente Es muy pobre Entre lo que gastan Para comer Para vestirse Para poner combustible Y para apagar la luz No les queda nada Para ir a tomar Una cerveza Entonces La ciudad de Montevideo Está todas las luces Apagadas Canelones Amo muchísimo Al Uruguay Pero tienen un problema Que es su austeridad No gastan nada Y no salen a ningún lado Y acá está En La Ferrere En Casanova En Merlo Gómez En Rafael Castillo El peronismo gobierna Porque la gente Sale a gastar Todos los fines de semana Está todo lleno En plena hiperinflación Los uruguayos No saben gastar Tienen esa virtud Pecado Por el otro lado Uruguay Decían que Que Valle Lo logró Desacoplar No lo logró Desacoplar Tanto Porque por un lado Gran parte Del crecimiento uruguayo Se debe a todos Los argentinos Que se fueron para allá Por los desastres Que hace el kirchnerismo Tan es así Que ahora el Uruguay Padece un problema Que es la enfermedad holandesa Más argentinos van Más baja el dólar Más carísimo Es el Uruguay Para los uruguayos Entonces Todo esto Son paradojas Es interesante Quien no conoce Mucho Uruguay Llega ahí Está todo apagado No hay semáforo No hay nada Está todo apagado En Montevideo Yo quisiera preguntarles Si Francia Y Alemania Y hasta Bulgaria Y Estonia Fueron capaces De hacer Un continente Único Sin fronteras En 40 años Después de haberse Masacrado Durante 1000 ¿Cómo hacemos Para que Uruguay Bolivia Paraguay Argentina Chile y Brasil Seamos un solo país Y nos dejemos De pelotudeces Las fronteras Son una pelotudez Bueno En este laboratorio Preguntó Mariano Chicas ¿Quieren contestar algo? Bueno Acá hay dos preguntas ¿No? O dos Reflexiones Dos reflexiones Una sobre la austeridad Y de los uruguayos Y que es verdad Es un país muy caro Y ese es uno de los grandes problemas Que nosotros vemos Porque también atraer inversiones O hacer un polo de innovación O que haya más startups Que atraer startups Y jóvenes Para que vayan a crear empresas ahí Que es uno de las De lo que el gobierno desearía Bueno Si es tan caro Es difícil Y en este caso Me parece que Uruguay Tiene el mismo problema Que tiene toda Latinoamérica Que es como dice Ricardo Pascale Que fue presidente Del Banco Central Dos veces en Uruguay Doctor en Economía Y doctor en Economía Del Conocimiento Cuando dejó el Banco Central Fines de los 90 Decidió irse a Europa A estudiar Economía Le va a hacer un doctorado En Economía del Conocimiento Porque dice que eso no se puede Ni al día de hoy Estudiar en las universidades Ni de Uruguay Ni de Argentina Porque se daba cuenta Que lo que él había aprendido Como economista Macroeconomía Finanzas No explicaba El mundo de hoy Pascale escribió un libro Muy interesante El freno al impulso Se llama Donde dice Uruguay Se salteó Dos revoluciones tecnológicas Se quedó en la segunda La de la Fordista De la economía de escala Con además Una producción industrial De baja De bajo valor agregado Pero se salteó Como Como Plenamente La La reducción digital Y La La 4.0 Y si vemos Porque todavía Exportamos Principalmente Materias primas Tanto Uruguay Como Argentina Como el resto De Latinoamérica Nos quedamos En un modelo viejo Después de la segunda Guerra mundial No nos actualizamos Ni los uruguayos Tampoco Ellos han sido Más ordenados Pero a dónde van Esto es una pregunta Que nosotros nos hacemos Desde el libro anterior ¿Cuál es nuestra visión De país? Nuestra estrategia ¿Dónde queremos estar En 20, 30 años? El futuro no existe En nuestro léxico Político Entonces Las naciones que hablamos Israel Corea del Sur Irlanda Estonia Islandia China Un día Se dieron cuenta Dónde iba el mundo Se pusieron al día De esas revoluciones Industriales Que les faltaban Dieron el salto Y hoy tienen niveles De desarrollo Superiores a los nuestros Nosotros Seguimos viendo Un poco Haciendo Los uruguayos Son más prolijos Más institucionalistas Por eso han logrado Lo que Tienen una macro ordenada Tienen una democracia ordenada Pero todavía No han entrado Plenamente En la economía Del siglo XXI Y eso es lo que Tienen que hacer Para producir El doble Con 17.000 dólares Por habitante Que es el doble De la Argentina No alcanza No alcanza Para que las clases Medias Y las clases Medias bajas Y trabajadoras Tengan El resto Lo que si no hacen Como la Argentina De gastar Por encima De lo que tienen Entonces no tienen Inflación Y no tienen Los restaurantes Rebalsando En plena crisis Ni la gente Viajando A crédito Ni cosas que vemos En Argentina Pero claro No tienen La inflación Que tenemos nosotros Crónica Que la tuvieron No tan alta Como la Argentina Entonces Pero por eso El libro Está dividido En tres partes Uno es Es un laboratorio Exitoso De democracia Es un laboratorio Exitoso De una economía Estable Y previsible Pero El tercero Que será Un laboratorio De innovación Que innovar Es Crear Productos Innovadores Disruptivos Nuevos Juntando científicos Inventores Pero que lleguen Al mercado global Porque hoy Es el mercado global Uno puede pensar Para el mercado propio Entonces Eso es El desafío Que tiene Uruguay Lo podría hacer Todavía no es No hay un consenso Nacional Y una meta Es decir En 20 años Nosotros queremos Duplicar nuestro PBI ¿Cómo lo hacemos? Tienen un problema Que tienen La educación Hoy tienen El 50% De los jóvenes Que no termina El secundario O sea que eso Es una bomba De tiempo Sobre todo En la economía Del conocimiento Así que Tienen No es No es Un EDEN Perfecto Es mucho mejor Que el resto De los países De Latinoamérica Pero tiene Tiene deudas pendientes Ahora De juntar A todos esos países Mariano Si uno empieza A mirar Nosotros hablamos De la patria grande Pero sabíamos Muy poco De Uruguay Que están al lado Y donde hemos pasado Muchas, muchas vacaciones No sabemos exactamente Qué pasa dentro De Paraguay De Bolivia Yo conozco más de cerca Y están muy preocupados Tienen un sistema Muy parecido O peor que al argentino Donde se persigue A la oposición Donde No hay muchas libertades Entonces Yo no sé Si nos sirve Juntarnos todos Para No podemos resolver Lo propio No sé si es el momento Pero que la Argentina Podría pensar Dentro del marco sur Ver cómo se desarrolla Y con Brasil Y con Paraguay Creo que sí Que se podría hacer Pero lo institucional Y también El tema de la economía De mercado Como motor Del desarrollo La izquierda uruguaya No se lo plantea más Nosotros le dijimos A Mujica Porque lo entrevistamos También Usted al final Es un revolucionario Que hoy El Frente Amplio Apoyó la renegociación Con el Con el FMI En el 2002 No se opuso No lo empujaron Al precipicio A Jorge Valle Más bien Se dieron cuenta Y Astori Que fue el ministro De economía De ellos Nos dijo Lo importante De cuando uno Renegocia una deuda Ellos tuvieron una crisis Sin entrar en default No es decir Bueno Te hago una quita Si te pago en 20 años No lo sé Te renegocio otra vez No Dice que las Las renegociaciones De la audiencia Tienen Los acreedores Tienen que quedar Satisfechos Y el Uruguay No Ni estafó a los ahorristas Le pidieron un plazo De 3 años más Pero además Después les dieron Un índice Un retorno mayor A los ahorristas De lo que se había pactado Inicialmente Por eso El lapso de 3 años En que no Pudieron retirar O no devolvieron Sus deudas O sea que Pero Tienen que Todavía No son una economía Basada en el conocimiento Y ese es el gran desafío Que tienen Modernizar Su sistema productivo No como Algunos Cosas Nichos importantes Sino que ya sea Desde la educación El estado Todo El agro Todo Centrado Hacia una economía Mucho más moderna Y es lo que estamos viendo hoy No nos damos cuenta De la urgencia Hablaste de negocios Hablaste de emprendimientos Y en la platea Tenemos al fan Número uno de ustedes Lisandro Abril Lisandro Tu pregunta Bueno Yo siempre disfruto De escuchar a Silvia Y María Eugenia Aprendo Una introducción Yo 18 horas por día Estoy despierto Tengo dos libros De cabecera Uno es el de Henry Kissinger Sobre liderazgo El capítulo Sobre cómo eliminó La corrupción El líder de Singapur Y el otro es el de María Eugenia Y el de Silvia Muy inspiracional Para Argentina Y porque creo que han inventado Los comentarios y preguntas Lo de María Eugenia Tiene absoluta razón Uruguay padece De enfermedad holandesa Tema que La ministra de Arbeleche No sabe cómo encarar Todavía Pero eso deriva En una solución Que María Eugenia Conoce en detalle Que es New Lab Es decir Uruguay No tiene que exportar Horas hombre De servicios Tiene que pasar tecnología Y la llave de eso Es la apuesta De New Lab Que María Eugenia comentará Y otra cosa Que me gustaría Que comenten Que es muy para Mariano Es el capítulo Que ustedes comentan En el libro Sobre La experiencia Del plan Seibal De cuando los chicos En las escuelas Aprenden de robótica Y el impacto Que tuvo Ese proyecto educativo En el interior Más profundo De Uruguay En los pueblos más pequeños Cuando vos Distribuís conocimiento A través de internet A esos chicos Que están robotizando El interior de Uruguay Que además Aprenden inglés Por Skype Dos preguntas María Eugenia El futuro de New Lab Donde la economía Del conocimiento Pasa a ser producto Y no servicios Como respuesta Al Dash Disease Y dos Tus comentarios Sobre la experiencia De Míguez Sabés a lo que me refiero Que me refiero Que me refiero Conmovedora Cómo se comunicó Y el impacto Que ha tenido En la cultura Del profundo Uruguay Bueno Tal vez Lo del plan Ceibal Que todos conocen Uruguay fue el primer país Que tomó la idea De Negro Ponte De repartir Una laptop Para cada chico Un programa Un programa que Bueno La Argentina Lo hizo Mucho En mayor escala Pero en este caso Fueron estos CEOs Que yo decía Quienes lo llevaron adelante Y por ejemplo Tienen un sistema De reparación De los equipos ¿No? Que hace que funcionen No como en la Argentina Que cuando Macri Se hizo cargo Del gobierno Solo funcionaba El 20% De los equipos Después no se reponían O en Uruguay Eso funciona muy bien Y además En cada gobierno Lo fueron mejorando Al punto Que el sitio Del 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 plan Ceibal Fue el sitio Que tenía Mayor tráfico Durante la pandemia Porque ellos Si bien no cerraron Las escuelas Estuvieron cerrados Un tiempo Pero Hicieron La educación Virtual Había un 20% Nos contaron De la población Que no tenía internet De De fibra óptica En la casa Y el gobierno Hizo acuerdos Con Antel La telefónica Y también Con las empresas Privadas De celulares Donde no llegaba La fibra óptica Para que tuvieran Internet gratis Y que así Casi el 100% De los hogares Tiene internet Y podía acceder Al portal Y hoy Uruguay Tiene un sistema Educativo Híbrido Como ya Proponen Los organismos Internacionales Y los expertos En educación Que quiere decir Como se estima Que puede haber Otros virus Lamentablemente Incendios Catástrofes Climáticas Etcétera Los sistemas Educativos Tienen que estar Preparados Para poder Funcionar Con En la escuela O de forma remota Y Uruguay Ya creó Esa infraestructura Porque la fue creando Desde los años Desde el plan Ceibal Que empezó en el 2007 Hasta hoy Eso es lo que Lo que ven Y la calle Lo ha continuado Lo ha mejorado Ese es el tema Del plan Ceibal Que me decías No tiene el impacto No ha tenido el impacto En la educación Todavía Que uno hubiera esperado Porque el 50% De los jóvenes Abandona el secundario Hay un problema También con el tema De los sindicatos Docentes Que no quieren Modernizarse Lo mismo Que vemos En la Argentina Lamentablemente Y esa es una Asignatura pendiente El Frente Amplio Que hizo cosas Muy buenas En educación Lamentablemente A pesar de tener Mucha cercanía Con los sindicatos Y los sindicatos Docentes Mujica Que dijo Que iba a reformar La educación Finalmente no lo hizo Y a la calle Pou Que lo están intentando Los sindicatos Hoy hay 48 horas De paro De paro Docente En este momento En Uruguay En cuanto a New Lab Es una Una empresa Que es un centro De innovación Que hay en Brooklyn En Nueva York Que ha armado Una red Como de 900 Emprendedores Muchos Que es un sistema De coworking En su sede Ahí en Brooklyn Pero también En todo el mundo Y que trabaja Con corporaciones Y con gobiernos Justamente Para dar este salto Hacia la economía Del siglo XXI Por ejemplo En Detroit Hicieron un acuerdo Con Ford Y con el gobierno De Detroit Y de Michigan Donde han creado Un gran laboratorio New Lab Tiene un gran laboratorio Ahora de movilidad sustentable Y Mercado Libre A través de un acuerdo Que han hecho Porque ahora New Lab Tiene operaciones En Uruguay Una sede Que ha creado Con apoyo Del gobierno uruguayo Y de Mercado Libre Y de Globan Justamente Para que ahí Sea un centro Que ayude A las empresas Uruguayas Y esperan Que las empresas Argentinas A empezar A desarrollar Tecnología propia Para exportar Al mundo Y con Mercado Libre Están desarrollando Todo un proyecto Para la migración De toda la red De distribución De Mercado Libre En Latinoamérica Hacia vehículos Que sean No contaminantes Bajos en carbono Y los prototipos Cuando se llame A emprendedores De todo el mundo Para desarrollar Prototipos Esperan hacerlos En Uruguay Bueno, estas son Las cosas Que el gobierno Está llevando adelante Con el apoyo De los argentinos Como ven Que ellos dicen Tenemos a los Messi De la tecnología Acá en Uruguay Y después de demonizarlos O perseguirlos Con impuestos O desde la prédica O desde el banco central O creando una empresa Como la del correo Para competir Con Mercado Libre Que solamente Ha sido un gastadero De dólares De millones de dólares Bueno, el gobierno De Uruguay Está aprovechando Y tiene esta idea Que con NewLab Y otros Ayer se inauguró El tercer centro De inteligencia artificial Que tiene Microsoft De innovación abierta En el mundo Tiene uno en Shanghái Otro en Múnich Y ayer se inauguró Uno en Montevideo En el Latu Este parque tecnológico Donde conviven Instituciones públicas Y privadas O sea que Hay una apuesta fuerte Del gobierno Tal vez no con la Tal vez con No con Con la rapidez Que Silvia y yo Creemos que tendría Que ser ¿No? Dado que el mundo Está yendo De una manera Muy acelerada Hasta este nuevo Nuevo paradigma Y el riesgo Es quedarse atrás O quedarse afuera ¿No? Como el macondo Eso es lo que No nos tiene que Cansar Estamos transitando Ya los últimos Minutos de la reunión Le voy a dar paso A algunas preguntas Más Y vamos a cerrar Esta reunión Primero le vamos a dar La palabra a María Orinio Grá Y después le voy a hacer Unas preguntas Adelante María Si entiendo que estamos Terminando Quisiera ser breve Pero no quisiera Dejar Por mi lado Por lo menos La idea De que no es tiempo Para eliminar La pelotudez De las fronteras Porque María María Eugenia Dijo que Argentina Es una república Corporativa Pero eso puede Ser cierto En los últimos 50 años Pero tal vez En los 200 años Desde que Artigas Belgrano San Martín Y Moreno Proclamaron la independencia De hecho La independencia Del río La Plata La proclamó Primero Artigas En Concordia Cruzó el río A caballo Y ahí está El monolito Donde proclamó La independencia Es cierto Que Pancho Ramírez Y López Y el Congreso De Tucumán Si viéramos Con física Subatómica Y no entendiéramos Que el río Es una frontera Sino que el río Es una hermandad Como de hecho Lo somos Porque yo soy Arjenguayo No me puedo Reconocer Como argentino Algo distinto Que los uruguayos Si viéramos El río Como una oportunidad Yo estuve Con Alfonsín Y Sarney En Brasilia El dirigente Cooperativista Regui Me invitó En ese avión Y cuando Estos dos locos Dijeron que íbamos A hacer un Mercosur Parecían joda En fin Es el momento De eliminar Las fronteras Como dijo Liendo Anteayer En Antropoceno Es el momento De tomar decisiones Heroicas Como lo hizo San Martín Como fue lo que dijo San Martín No nos preocupemos Por lo imposible Hagámoslo Porque es inevitable Eliminar Las fronteras Pelotudísimas Del Mercosur Es inevitable Hagámoslo pronto No perdamos tiempo Muy bien Tu reflexión Había una persona Que le había Lantado la mano En la sala Sergio Carvalho Carvalho Te escuchamos Sergio Abriendo tu micrófono A ver si Ahí se pierde su señal Mientras tanto Chicas Ustedes son autoras Sergio es mi hermano Y colega uruguayo Es el fruticultor uruguayo Algo importante Nos va a decir Espero que tenga señal Ahora cuando tiene señal Le damos paso Ustedes son autoras De Argentina Innovadora Y Laboratorio Uruguay En este momento En la balanza Nosotros somos El patito feo Y los uruguayos El patito lindo Pero Las perspectivas Pueden darse nuevamente Para que Argentina En el próximo ciclo Económico Vuelva a brillar Vuelva a traer atractivo Esto se convierte Entonces en una amenaza Para Uruguay Que puede perder Esa luz que tiene En Sudamérica Argentina puede ser Otra vez un punto De atracción Y liderar nuevamente La región Argentina puede ser Javier Un punto de atracción Ojalá Ojalá que realmente Lo sea Pero creo que Eso no opaca Uruguay Lo que nos acaba De contar María Eugenia De grandes empresas Tecnológicas Lo de New Lab Lo de Microsoft Quiere decir que Uruguay Está en la checklist De todas Digamos De las empresas Que quieren hacer algo Y poner Pichas en esta región Dicen Uruguay ¿Por qué? Por su estabilidad democrática Por el respeto A las reglas de juego En términos económicos En la estabilidad económica Etcétera Uruguay está En todas las listas De los bancos De inversión del mundo Es parte De su enfermedad holandesa Como decía Mariano ¿No? Ese ingreso De dólares Que hace que su moneda Esté tan sobrevaluada Pero No creo que Argentina Opaque Para nada Uruguay Ojalá que Nos vaya bien Eso sí Perfecto ¿Alguno de la sala Que quiera hacer Alguna pregunta más? Si no vamos a cerrar la reunión Un minuto Sí, sí, sí Para completar un poco Lo que nos contó María Eugenia El plan Seibal Una película Que es preciosa A la cual hizo mención Lissandro Que se llama Soñar Robots Está en YouTube Búsquenla Es muy bonita Porque ahí sí cuenta Cómo los chiquitos En pueblos 400 600 Mil habitantes Los maestros Les enseñaron A soñar robots Y cómo se estimuló El conocimiento A partir de Concurso Los chicos Viajando Después los que triunfaban Eran recibidos En los pueblos Con caravanas Como si fueran La selección de fútbol Realmente es Verdaderamente Extraordinaria Así que Se las recomiendo Soñar robots A ver Sergio Carvallo Si te das todavía por ahí Bueno disculpen Ahí estamos Te escuchamos Aprendí mal el botón Y se salió Bueno yo De Uruguay Como un típico uruguayo Fui invitado por Mariano Y bueno Escuché atentamente Felicitaciones Por la presentación A María Eugenia Y Silvia Muy interesante En realidad Nosotros vemos Todo este tipo De análisis De Uruguay Que más que nada Sirven para Alimentar Nuestro ego Pero en la interna Lo vemos Lo vemos De otra forma Yo quería Reflexionar algo Simplemente Para Para aportar algo Este Nosotros Vivimos acá En Uruguay Con una gran Expectativa Un tiempo Por lo que Podría significar El Mercosur Para un país Tan pequeño Como Uruguay Esa expectativa Generó que Desde el sector Privado Muchas empresas Se alinearon Con la posibilidad De un crecimiento Del mercado Este Y limitado De un mercado De 3 millones De personas A un mercado De 100 millones Podríamos hacer Muchas cosas Desde el punto De vista Empresarial Acá Este De hecho Después pasamos Por una gran Desilusión Del Mercosur Este Y hoy Vemos El Mercosur Como Una alianza Más política Más Este De ideales Y no algo Pragmático Como decía Mariano De eliminar Las fronteras Hoy vemos De Uruguay No queremos Eliminar fronteras Cada uno Mantenga su Identidad Sobre todo Porque vemos Las políticas Internas Y las economías Los problemas Que están pasando En la Argentina Sobre todo Este Nos afectan Y no queremos O sea Abrir La frontera Significa Este Hacer Argentina Uruguay Porque somos Un país tan pequeño Que Este Que Que lo que queremos Mantener nuestra identidad Y abrirnos con el mundo Como se ha Promovido por los Las últimas Este Bueno Por la calle Por ejemplo El presidente En los últimos congresos O en los encuentros Ha tratado de decir Queremos el Mercosur Nos encanta Ser todo Una patria grande Pero En las condiciones De Uruguay O sea Tratar con las reglas De juego Abiertas al mundo Y no así como Están Cerrarnos A un mercado Cerrarnos al mundo Cerrarnos a todo Así Nos sirve Entonces Vemos como La apertura De fronteras Hoy En la realidad De hoy Lo vemos Por lo menos yo Algo muy difícil Era lo que Quería decir Perfecto Ahí sobre el estribo Está Lissandro Abrir otra vez Para hacer un comentario Y cerramos la reunión Si les parece Lissandro No te escuchamos Lissandro A ver si podés Abrir tu micrófono Ahí está Perfecto Dale Si estoy Estereofónico Entre celular Y Y Notebook Yo Creo que Efectivamente Argentina va a tener Un cambio importante De Orbitación En El futuro Proceso Eleccionario Pero lograr Lo que Uruguay Tiene Institucionalmente No es Una elección Mínimo Son Dos años Dos gobiernos Sucesivos Por no decir Diez años Las chicas No mencionaron Que Uruguay Tiene El primer Bono Soberano Emitido En el mundo Que va Contra metas De cambio Climático Esto quiere decir Que Uruguay Paga menos Tasa de interés Si cumple Con las metas Del Club de París De captura De carbono Este Producto Financiero Muy sofisticado Que es el primero En el mundo No se hace Un día Para el otro Que Argentina Recupere La credibilidad Del mundo Y empezando La credibilidad De los argentinos Propios Por invertir En la Argentina No es una elección Es por lo menos Un test De desarrollo Institucional Mínimo Dos gobiernos Sucesivos Por eso No creo Que Un cambio Que pueda haber En la Argentina En el futuro Opaque Lo que es La trayectoria De destino Que tiene Uruguay Planteado Con otros desafíos Que son propios Que tienen que ver Con las cosas Que las chicas Mencionaron De cómo En todo caso Atraer el talento Innovador Para mí Uruguay Puede ser El Singapur De América Latina Porque ya Es una zona De comercio Muy atractiva En lo institucional Y está Atrayendo talento Que todavía No está medido Pero que lo está Atrayendo del mundo Porque la crisis Global Política De la guerra En Europa Con Ucrania Está haciendo Desplazamientos Migratorios Cuando yo voy A Uruguay Me encuentro Que hay colas De rusos Colas de Europa Oriental Hay una cantidad De gente Todavía no se ve El efecto De esa inmigración De talento De primer nivel Hay líderes Mundiales Inversores Como John Pfeffer Que están ahí En José Ignacio Que están trayendo Sus inversiones De Europa A Uruguay Por calidad de vida Por calidad de institución Etcétera En todo caso Lo que puede pasar En Argentina En la medida Que cambia su orientación De proyecto institucional Es que se pare La hemorragia De talento Que hay en este minuto Que es una hemorragia Acelerada Donde todos los hijos De mis amigos Tienen por lo menos Uno Un hijo afuera De Argentina Emigrado Emigrado a Estados Unidos A Madrid A Barcelona Y un poquito A Uruguay Pero Uruguay Tiene un destino Propio Marcado En su tradición Institucional Que para que Argentina Alcance algo parecido Implica recuperar Ojalá Argentina Gracias por tu reflexión San Lisandro Chicas Como la carroza Se nos rompió Oratorio Argentina Así que gracias María Eugenia Sí, lo mismo Este libro Fue escrito A dos orillas Hablamos sobre Uruguay Pero pensamos En Argentina Y como le decíamos Con nuestra esperanza Puesta En la Argentina Y el comentario De Sergio Nuestro Uruguayo En el grupo Que nos hace bien Que haya Nos damos cuenta Que generalmente Les cuesta Que los elogien tanto ¿No? Y nosotros Pusimos pequeño gigante En la tapa del libro Porque siempre Dicen Este país tan pequeño En Uruguay Cabe en Inglaterra Y Bélgica juntos Por ejemplo No es tan pequeño ¿No? Entonces Y tal vez Sin ser Sin ser egocéntricos Pensarse en grande Como Artigas Como Sarmiento Y Varela Que crearon Fueron disruptivos Cuando Cuando promovieron Educación pública Gratuita Obligatoria Y laica En el siglo XIX Bueno Esas son las visiones Que necesitamos Para ver De qué vamos a vivir En 20, 30 años Y hacer que nuestros hijos Se queden Y que muchos quieran venir Como en una época Venían a Uruguay Y a la Argentina Ese es nuestro deseo Muy bien Terminamos entonces En esto Que hoy se pudo haber llamado Laboratorio Antropoceno Posiblemente salga un libro De todas estas reuniones Les queremos agradecer Muchísimo A ustedes dos Y a todos los que estuvieron Presentes en esta reunión Y simplemente Convocarlos A próximas reuniones Y seguir pensando En positivo En nuestro presente Y nuestro futuro Gracias a todos Que tengan una buena noche Y nos despedimos Hasta el próximo jueves Con más Antropoceno Chau Buenas noches Antropoceno 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 Antropoceno